Nos encontramos frente a las instalaciones del Campo Agas en la ciudad de San Pedro Sula, en donde el equipo de inspectores de la zona noroccidental del país está efectuando en este momento un operativo en conjunto con la Policía Nacional. ¿Cuáles son las faltas que se han detectado hasta este momento? Gracias, buenos días, licenciada. Pues las faltas que hemos encontrado son las más comunes de siempre en los operativos. No tienen documentos, hay vehículos de carga pesada que no tienen ningún documento, lo que es su certificado de operación o un permiso de explotación que no lo han realizado por primera vez. Y los autobuses lo mismo, no han hecho un cambio de unidad, que eso es lo que más hemos visto, la irregularidad en taxis y autobuses que no realizan su cambio de unidad. Aduciendo ellos que está todavía el reglamento de que tiene que estar a nombre de la persona el mismo dueño del titular, del número. ¿Aproximadamente cuántos inspectores del instituto participan en este operativo? Habemos cuatro, habemos cuatro el día de hoy, hay otro equipo en otro punto de la ciudad. ¿En cuáles puntos en este momento? En la salida de Puerto Cortés. Muchísimas gracias, teniente. Esto es lo más importante que está sucediendo hasta este momento en la ciudad de San Pedro Sula en cuanto a los operativos del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Gracias.